Ese gran trofeo, ese gran premio, por esto se llama Carrera del Pavo. Sin miedo, Erika, ¡arriba esos pavos! ¡Un aplauso! Bueno, pues ha terminado esta 45 edición de la Carrera del Pavo, esta prueba con la que se cierra el año en Alcañiz, organizada por el Club Tragamillas. Y ya tenemos la posibilidad de hablar en este momento con los ganadores, en este caso con la ganadora de la categoría absoluta, es Erika Tornero. Erika, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿No sé si es la primera vez que vienes por aquí a participar? Sí, es la primera vez que vengo, porque he corrido, como soy de Teruel, he corrido todas las San Silvestres en Teruel, y este año que me vengo al pueblo, pues he corrido la de Alcañiz. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Pues es una buena carrera, porque es corta y a mí me beneficia lo corto. Bueno, defiende los colores del simple escorpio, ¿no?, de Zaragoza. Sí, así es, porque este año ya me he pasado al simple escorpio de Zaragoza. Bueno, está siempre ahí ese récord que tiene Ana Lecha, de 5'8", tú has hecho 5'16". Simplemente, ¿venías simplemente a ganar la carrera o también buscabas intentar bajar el récord? Hombre, lo he intentado, pero no se ha podido, pero bueno, no pasa nada. He ganado la carrera y estoy contenta. Bueno, las compañeras, haya estado Lola, ha estado también Julia, creo que, me imagino que las conocerás, ¿no? Sí, sí, las conozco desde pequeñas y eso. Además, al final de la carrera os he visto ahí a las tres abrazadas, dando los besos. Sí, vamos, lo hacemos siempre después de las carreras. Bien, pues tras haber hablado con Erika, nos toca hablar con Alberto Sábado. Ya es un habitual cada 31 de diciembre, pero nosotros nos alegramos muchísimo de que un alcañizano siga inscribiendo su nombre como ganador de esta carrera del pavo. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, un año más. No sé si son nueve o diez seguidos, ¿no? Sí, la verdad que tampoco lo sé yo porque un año, quizá en el 2003 o 2004 estuve lesionado, pero sí que son unas cuantas veces y sigo con la misma ilusión de año tras año, pues estar aquí en la carrera que, por decirlo de alguna manera, me ha hecho atleta y que es la que más me llena, por decirlo de alguna manera. Bueno, una carrera que te hemos visto con una salida fulgurante. No sé si vas a buscar rebajar tu propio récord, que recordamos está en 7-0-7, pero me parece que ya a mitad de carrera has dicho, va a ser imposible. La verdad que solo he salido, sí que pensaba a ver si podía acercarme o batirlo. Solo he mirado el reloj en la segunda vuelta y pues eso, porque poco a poco sí que he intentado mantener el ritmo e incluso al final he acabado un pelín más fuerte, pero no sabía si iba a poderlo batir. Bueno, al final sí 2-7-14, es el tiempo que nos han dado. Sí, muy contento. Quizá por estado de forma este año lo podía haber batido, pero bueno, muy contento por volver a repetir triunfo aquí y sobre todo como está yendo la temporada. Eso te quería preguntar, la Copa de Aragón, estás magnífico, has hecho tres carreras me parece, dos primeros puestos y un segundo, de momento lideras la Copa. Sí, estamos al ecuador casi de la Copa, son siete carreras y las tres primeras me han ido francamente bien porque he conseguido el triunfo en dos carreras. Bueno Alberto, para acabar, el ambiente como siempre es fabuloso, además una tarde buenísima para hacer atletismo. Pues sí, pues como tú dices es un día espectacular para la práctica del atletismo y eso, y como siempre pues en un marco incomparable como es la plaza de Alcañiz que por ser es de la más bonita de España. Bueno, pues tras haber hablado por los grandes triunfadores de esta 45 edición de la cara del pavo, nos toca hablar con el presidente del Club Tragamia, José Marí. Buenas noches. Buenas noches. Se te ve cara de satisfacción. Sí, triunfador no, pero de los más contentos seguro. Sí, sí, sí. Bueno, todo ha ido bien, casi 500 inscritos, o sea que una tarde fabulosa para hacer atletismo, lo comentábamos con Alberto. Y fíjate la plaza llena otra vez, fantástico, un ambiente de atletismo popular, genial. Bueno, un año más, son 45, esto poquito a poquito, le van creciendo ya las canas, ¿eh? Se nos hace mayor la prueba, sí, sí, sí. Hombre, pues de eso se trata, ¿no? El poder estar aquí un año tras otro y todo el trabajo que lleva merece la pena luego, cuando salen estos resultados. Bueno, qué bonito ver de primera hora de la tarde la plaza con ambiente y sobre todo a los más pequeñinería dando sus primeros pasos con el atletismo. Sí, sí, como corren, ¿eh? Los pequeñajos, sí, sí, una maravilla, sí. Bueno, ahí está, ¿eh? La cantera, los que nos sustituirán dentro, espero, porque no va a estar aquí para siempre. Los que nos sustituirán, sí, sí. Bueno, ¿todo ha ido bien? ¿No ha habido ningún tipo de incidentes? Nada, todo muy bien, como siempre muy rodado, bueno, pues los típicos de clasificaciones, pues siempre hay algún dorsal que se nos despista, son muchos, pero, bueno, todo con buena fe, se arregla rápido y al final todo el mundo contento. Y sobre todo agradecer a la gente del club, ¿no?, que ha estado ahí trabajando durante muchas horas. Agradecer a todos los que vienen a colaborar desinteresadamente. Es un día en el que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Perder su tiempo aquí con todos nosotros, pues es de agradecer, claro. Bueno, se acaba la carrera del pavo, pero ya pensando en otra gran prueba que es la 10K. Pues sí, este año de nuevo campeonato de Aragón, en todas las categorías, tenemos firmado un convenio para los dos próximos años, y con alguna novedad que adelantaremos más adelante, para no despejar dudas, ¿no? ¿Se sabe ya la fecha de celebración? El 6 de abril. El 6 de abril, o sea, el fin de semana anterior al domingo de Ramos, en este caso. Eso es, eso es. Pues nada, a esperar con ganas a la 10K. De momento nos vamos satisfechos de la carrera del pavo y feliz año. Igualmente, a ver, a disfrutar de esta noche y ya ponernos las pilas para el año que viene. Gracias, José. Muchas gracias. Venga, chicos, arriba esos brazos, así, así. Venga, a la foto de rigor. Muy bien.